El tema de Maradona al final es un tema que es lo que te digo, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Con lo cual, si tienes la suerte de que te salen unos partidos buenos, pues ya está. Hombre, influyó mucho las palabras de él, ¿no? También, o sea, influyó mucho, pero bueno, yo lo doy yo menos importancia que lo que le da la gente. Hombre, me supuso un estatus, vamos a decir, si eso sí está claro, pero bueno, que no me ha obsesionado el tema de Maradona. Yo creo que es un excelente marcador, limpio sobre todo, tiene una nobleza que muy pocos la tienen y que le deseo toda la suerte del mundo, porque en realidad esos son los futbolistas que a mí me gustan. Yo tengo camisetas de Maradona, eso está claro, y tengo, bueno, pues fotos con él. Y sí que cuando ibas al Naukán, él te decía, te comentaba, se ponía al lado, bueno, cuando empezamos te daba la mano, te saludabas. Y había una palabra, pero para que lo decían ellos en su idioma, o sea, en su chascarrillo argentino, pero él me decía, dice, oh, ya está aquí el avestruz. Avestruz decía por correr. Y le decía yo, y decían que en Argentina todo el que corre mucho o tal, pues le llaman avestruz. Y le decía yo, digo, pues hay muchos. Y le decía a él, unos pocos, como dijo, no sé, le decía como, como un poco menos que aquí, o no sé qué decía. O sea, no sé exactamente la frase, no la recuerdo, pero bueno, él me dijo así. Y yo le decía, no, digo, hoy vengo un poco tocado, vengo un poco cojo. Y un duelo interesante también, como en ediciones anteriores, el que mantuvieron Diego Armando Maradona y su marcador Javier Castañeda.